Y por último, quiero invitarles a celebrar la fiesta titular de San Miguel Acatán en este mismo salón, el 21 de septiembre, desde las 6 p.m. hasta las 1 p.m. Esperamos verlos allí, que se divierten y muy buenas noches. Gracias, Rosa Mateo, por tus palabras y por la invitación. Claro que sí, el Grupo Valle del Ensueño L.A. estará presente ese 21 de septiembre. Es el turno de la princesa de San Rafael de Independencia, Yesenia Gómez. Buenas noches, público presente, reinas invitadas, señores marivistas. Orgullosamente represento a mi pueblo, San Rafael de Independencia. En nombre de mi pueblo, quiero felicitar a la nueva madrina de Valle del Ensueño y al público presente, que disfruten esta linda noche. Gracias. Poquito, pero bueno. Gracias, Yesenia. Es el turno de la madrina de Molná, Juana Santos Miguel. Al comité organizador del aniversario del Grupo del Valle del Ensueño, a las señoritas representativas de cada diferente pueblo, a los señores de la marimba y al público en general. Muy buenas noches. Mi nombre es Juana Santos Miguel, madrina del Deportivo Molná. Agradezco mucho la invitación y espero que todos disfrutemos de la fiesta con mucha responsabilidad. Y de esta manera estamos demostrando nuestras raíces a los jóvenes en este país. Muchas gracias y que todos tengan muy buena noche. Gracias a ti, Juana Santos, y gracias a todas ustedes por estar esta noche celebrando con el Grupo Valle del Ensueño, L.A., su 20 aniversario. Como séptimo punto, tenemos el rompimiento del baile. Las princesas, la madrina, escogieron a una persona en particular. Ellas saben quién, ellos saben quién. Y les vamos a pedir que por favor, cuando comience esa canción tan especial, esa melodía tan especial, con Flor Eulalense, pasen por su princesa y por la madrina. Así que por favor, comenzamos con esta melodía, que dice así. Así comenzamos entonces, por favor, que pase el encargado de cada princesa y de la madrina. para que comience el baile. Esta noche celebramos el 20 aniversario del Grupo Valle del Ensueño, L.A. que han tenido sus frutos. Pero que han tenido sus frutos. Gracias a las personas que han trabajado duro para que este grupo se mantenga. Gracias a todos los comités que han pasado y gracias al comité que está encargado en este momento. Gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí compartiendo con el Grupo Valle del Ensueño Estos 20 años de celebraciones, de celebraciones, de tradiciones, de alegrías. Gracias. 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 Gracias a todos. De parte del comité del Grupo Valle del Ensueño, L.A. Les damos las mil gracias por colaborar con este grupo. Gracias. 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 Así terminamos nuestra ceremonia Con los actos que estaban preparados Para todos ustedes A partir de este momento La pista es de ustedes Esperamos Que disfruten esta noche Que se la pasen muy bien Recuerden que tenemos Bebidas Gaseosas Cerveza, comida Para todos Gracias también A la Marimba Flor Eulalense Que esta noche Nos acompaña A celebrar este 20 aniversario Esta Marimba Que nos trae recuerdos De nuestro De nuestra tierra De nuestra gente Esta es La Flor Eulalense Y para todas esas personas Que están conectadas Que están conectadas en este momento A través de las redes sociales Les hacemos una invitación Para que Vengan a compartir con nosotros Esta noche Estamos Aquí celebrando El 20 aniversario Del grupo Del grupo Valle del Ensueño Que viva San Pedro Que viva San Pedro Que viva San Pedro Que viva el grupo Valle del Ensueño La Flor Eulalense 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 Música Bueno sí, que se oiga ese aplauso fuerte para todos ustedes esta noche